Y en el marco del evento deportivo Vuelta al Porvenir y Tour Femenino, la caqueteña Mónica Méndez lidera la fundación que lleva su mismo nombre, cuyo objetivo es proyectar y sacar adelante a las mujeres deportistas en esta disciplina. Varias mujeres deportistas han recibido el apoyo por parte de la fundación Mónica Méndez, la cual es liderada en la ciudad de Cali por una caqueteña que busca un futuro próximo, apoyar talentos femeninos caqueteños en el deporte del ciclismo. Pues la fundación fue creada principalmente para ayudar a las chicas talento deportivo en el ciclismo, en el deporte del ciclismo, que aún siendo talentos deportivos no cuentan con el apoyo social, el ente gubernamental como tal del estado o de sus familias. Yo soy deportista de alto rendimiento, llevo 12 años en el deporte, he sido campeona nacional en todas las modalidades, corrí el Giro y el Tour de Francia y pues mi inquietud nació de que las mujeres buenas deportistas en Colombia no tienen este apoyo económico que tanto se necesita y aún más familiar. Entonces la idea era, esas chicas, talento deportivo, que ellas cuenten con un apoyo, en este caso mi fundación, para que sigan avanzando y adquiriendo más experiencia y puedan llegar hasta un nivel olímpico. Para la representante de la fundación, es frustrante que la región como el Caquetá no tenga futuras figuras del ciclismo, las cuales deberían representar al departamento más aún en un evento deportivo patrocinado por el gobierno local y departamental. Soy caqueteña, competí aquí patinaje por 8 años, aquí en Florencia, Caquetá, toda mi familia es caqueteña, me cría aquí, me considero 100% caqueteña, pero por cuestiones de estudio fui a correr al Valle del Cauca, soy abogada, estudié allá en Cali y me hice como deportista ciclista allá, soy campeona de la contrarreloj individual, de la prueba por puntos, de la ruta, pues he representado a Colombia en Europa, en las competencias más importantes que hacen en Europa. Y pues actualmente estoy dedicada 100% a mi fundación y como tal a mi carrera que es la abogacía. Pues mi propósito principalmente como caqueteña que soy es ayudar a la gente de mi región. Soy, me considero muy regionalista y algún día me gustaría tener la oportunidad de ayudar a las niñas de aquí de Florencia porque yo sé que talento lo hay, falta es orientación, falta un poco más apoyo porque lastimosamente esto se está haciendo un evento grande aquí en Caquetá y no hay, no hay un equipo del Caquetá, no hay deportistas caqueteños y talento lo hay de sobra. El ciclismo no es un deporte exclusivo para hombres, las mujeres han sobresalido en este deporte a nivel nacional e internacional, por lo cual se invita a la Liga de Ciclismo del Departamento de Caquetá para que apoye e incentive a las mujeres que quieran incursionar y sobresalir en esta modalidad deportiva.